¿Me vas a entregar a la policía o qué? ¿Por eso no me mataste? No, yo no soy un asesino. Te disparé porque tú me obligaste a hacerlo. Escúchame, ahora soy yo el que te puede ofrecer algo que te puede interesar si me sueltas, Gallardo. ¿Qué? ¿Armas? ¿Qué puedo ofrecer un tipo como tú que solamente obedece al delincuente en turno que le paga? Puedo darte mucha lana. Nuestra organización maneja un dinero para casos de emergencia como este. Pero eso sí, tiene que ser antes de que compliques todo por la policía. ¿Me entiendes? Ah, caray, creo que la cosa con la policía ya está complicada. ¿O qué? ¿Acaso olvidaste que yo trabajo para ellos? Debiste haberte quedado con el dinero que te dio Emilio para que me mataras. Pero nada, ahí andas de ambicioso. Aunque su hija también pudo matarme y no lo hizo. ¿Por qué? Te hablo de algo duro, espera que... ¿Teléfono? Ese es tu teléfono. El teléfono. ¿Dónde está el maldito teléfono? El pantalón. ¿El pantalón? No puedes mover la estación. Emilio Valverde. Escúchame muy bien. ¿Le vas a decir que estoy muerto si no quieres ser tú el que me sustituya? ¿Me entiendes? Sí, don Emilio. Téame una buena noticia. Dime que José Antonio Gallardo ya está enterrado. ¡Eres mi reina! ¡Eres mi reina! ¡Eres mi reina! Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido El aire que respiro no me alcanza para sentir no me alcanza no me no Ведь Gracias por ver el video